¿Lau, estuvo en una guardia? Sí, pero no, por algo. ¿Está bien de salud? ¿Le pasó algo? Sí, 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 un tema con el pie grabando. Se dobló el pie, nada grave. No, nada, pero como él corre maratón y ahora se va a correr una importante, quería chequear que esté todo bien. Bueno, gracias, Lau. No, por favor, perdón, te vendrá rápido. Te dejamos entrar. Gracias, Lau.